Bueno López Cienaga grande, grande, donde hay caimán no hay tortugas Yo soy el tuerto de Sibiales, soy el gallo de Manuza Y de Alfonso tú lo sabes, no lo ignora Severina Lorenza que es mi comadre, se lo dijo en la cantina Hay que tanto tropear con la canillona, yo no tengo que ver con la negrajona Hay que tanto tropear con la canillona, yo no tengo que ver con la negrajona Porque me dice a la negra, mi suegra me sigue un juicio Me amenaza con culebras, maranguango y maleficio Ay suegra no me amenaces, que a mi no me asusten brujas Maleficios no me caen, yo es hombre, mujer y tuza Hay que tanto tropear con la canillona, yo no tengo que ver con la negrajona Hay que tanto tropear con la canillona, yo no tengo que ver con la negrajona Culebras que a mi me pique, se muere con mi veneno El bigote me guía de tigre, yo mismo me tengo miedo Por ahí dicen las mujeres, que por lujo mi mostacho Para los hombres yo soy un hombre y para las hembras yo soy un macho Hay que tanto tropear con la canillona, yo no tengo que ver con la negrajona Hay que tanto tropear con la canillona, yo no tengo que ver con la negrajona Yo tropecé con Chirino, Manuevole y Goyo Batata No respeto gallo fino, soy el diablo con la pata Soy el gallo de Marusa, para mi son las gallinas Ningún pollito me asusta, yo canto en cualquier esquina Hay que tanto tropear con la canillona, yo no tengo que ver con la negrajona Hay que tanto tropear con la canillona, yo no tengo que ver con la negrajona Como dice, quita lo verdugo El que tiene miedo, que se compre un perro Música 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 Música